Subtitulado por Jnkoil Hola, mi nombre es Rubén Goñi y esto es PopDec PopDec es un efecto muy muy visual lo podes hacer en close up, en escenario, en manipulación y en muchos otros lugares es muy fácil de realizar y es totalmente automático te doy la bienvenida a la magia de PopDec y todos lo que le faço es que la carga de PopDec ¡Gracias! ¡Gracias!